La danza contemporánea es una disciplina donde la emocionalidad es una de sus principales características y es que la expresividad y las diversas técnicas corporales generan que esta danza llame la atención de jóvenes y adultos amantes de lo artístico. La danza contemporánea en general reúne muchos elementos que van desde el yoga, desde el autoconocimiento propio a poder desplazarse en los espacios con ciertas técnicas de movimiento que le llamamos técnicas de suelo, técnicas de salto que son variados elementos. La clase que yo asisto en este caso trato de focalizarme en la postura del cuerpo, los pies, la espalda, los hombros y desde ahí trabajar como desde la conciencia el desplazamiento y movernos con cierta libertad pero siempre cuidando la postura. Para muchos que practican esta disciplina, la danza contemporánea se ha convertido en una verdadera terapia que sirve para conocer el propio cuerpo. Además, trae grandes beneficios para mejorar la postura y a través de esta actividad se pueden aprender otras disciplinas tales como el yoga. Bueno, yo también hago acrobacia aérea en tela y en el momento en que me vi como, no sé si decir truncado pero sentía que necesitaba moverme más. Entonces empecé a buscar y logré encontrar la danza, la danza contemporánea. Yo soy bailarín ya hace cinco años y bailo en la compañía One Piece que dirige Roberto Roa y principalmente trabajamos como cierta emocionalidad en las piezas coreográficas que hemos construido. Tenemos piezas donde, por ejemplo, hablamos sobre la infancia, sobre el hecho de ser niño, otras donde, por ejemplo, se habla acerca del dolor. Entonces hay bastante emocionalidad en general en la danza contemporánea. Eso no quita que igual pueden haber otras piezas que no tengan ese tipo de emoción pero sean más performáticas. Eso va en el gusto de cada quien. Hay que señalar que la danza contemporánea también trae beneficios para las relaciones sociales. Y es que esta disciplina desarrolla las capacidades expresivas, situación que provoca un crecimiento personal que finalmente entrega mayor seguridad. Principalmente porque es un tipo de danza donde se trabajan distintos tipos de competencias dentro de lo que es corporal. Entonces es como una mezcla entre todas las partes escénicas que hay. Entonces por eso más o menos yo me incliné por este tipo de danza en particular. Yo partí hace poquito. Bueno, ha sido una experiencia grata, entretenida. Además que somos quienes integramos el grupo, somos personas de distintas edades. Entonces más o menos se va trabajando en un grupo bien mixto en cuanto al tema de la edad. Y además que el profesor maneja muy bien el grupo. Se nota que una persona ha experimentado el tema de la danza. Y es muy enriquecido los conocimientos que nos entrega. Principalmente se trabaja, primero todo, el trabajar de la flexibilidad. También he notado que igual se utilizan técnicas de yoga también. El tema de bajar la respiración, la expresión, la corporalidad. El perder el miedo a hacer distintos tipos de pasos y todo. Entonces se va trabajando como de a poquito para ir perdiendo el miedo. Es que de la danza contemporánea uno aprende a controlar todo el cuerpo. Entonces eso es la base para poder comenzar diferentes tipos de baile. Que es lo que más me gusta a mí aprender. Igual he avanzado harto porque como se trabaja el cuerpo uno va notando los avances que va teniendo. Y en un mes igual sentí que progresar. El profe nos hace diferentes ejercicios para controlar los brazos, muñecas, piernas y cosas así. Nos enseña a dar giros también. Sí, yo me siento más libre porque no sé, igual como mover el cuerpo cuando uno no se mueve mucho. Entonces llegar aquí y empezar a moverte como uno quiere igual es súper bacán. De esa manera este grupo de jóvenes continuará fomentando la danza contemporánea con gran pasión. Donde el principal objetivo será expresar sentimientos y emociones a través de la creatividad y el lenguaje corporal. De esa manera continuar incentivando las artes en nuestra región y el país. Hay mucha danza aquí en Concepción, en Valdivia, en Santiago, en Valparaíso. Son como las ciudades que yo conozco donde se hace mucha, mucha, mucha danza. Y de muchos tipos, no solamente danza contemporánea. También está la danza moderna, los estilos urbanos. Aquí en Concepción hay muchos estilos urbanos. Muchos. Y con buenos, muy buenos referentes. Concepción hay muchos estilos urbanos.